en el motor, empiezan a ver como poco a poco se empieza a llenar de luces los bosques navideños lo que es la villa navideña, empiezan a iluminarse poco a poco el carrusel que es una de las joyas de México, un carrusel de la empresa García que está considerado entre los más bellos del mundo una rueda de la fortuna de 16 metros de diámetro, los tres árboles de nochebuenas naturales la flor de México para estas navidades y el trabajo de mis compañeros y compañeras de alumbrado público que en cada ocasión visten de luces los edificios de gobierno de la Ciudad de México y del Congreso de la Ciudad de México la nochebuena haciendo y alogando con las nochebuenas naturales hace de los edificios de gobierno y del centro del 20 de noviembre el emblema de esta verbena ahora sí les escuchamos al respecto el gobierno de la Ciudad de México, una ciudad innovadora y de derechos conjuntamente con el empresariado de la Ciudad de México ofrecemos para todas y todos ustedes el corazón de nuestra patria iluminado bellamente nosotros trabajamos con mucho ahí